Vamos, go, nos apoyamos Ahí lo estáis haciendo Ahí yo estoy usando los puros dejo Ni siquiera, ya, ahí recién ya usó los puros Yo la verdad que no Si Alejandrito, ¿te has traído las peronis? Si Le voy a invitar a Giancarlo, ya una Mi hermano, gracias, gracias Vamos, 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 chicos, vamos Esto es para colgar el video para los chicos Para todos los muchachos